Como la perra, como la perra del grupo Atento, un equipo enemigo se está arrastrando Por aquí Dice Kiko que son las perras del grupo Pero de hecho el único que no usa mujer eres tú cabrón Me voy a poner a una ahora, déjame que salta el 2 y me pongo una Ya, ya tenemos Luis Me voy a poner a una Un poquito aquí, la acaba ese huevo Señores, estoy en naranja En amarillo ya, ¿lo mataron o...? Pero bueno, si quiere alguien va a comprarla Luego Kiko y Luis tienen dinero para acá A ver Digo para allá pero Hay gente aquí En Amalelo En Amalelo En Amalelo, en Amalelo Hay gente en Amalelo Ey, ¿quién pide ese cajado loco? A nosotros, ¿no? Luis Loco Luis, eres la polla En vinagre, joder Así de ácida Así de ácida será la maldita Tendrá tiempo que no se baña, maldición La puta de pana Tiene un sevillero ahí En vinagre Marico, esta mierda nunca se apodre Ahí huevo Le echaron caja aquí ¡Uy! Hay caja aquí ¡Sniper! ¿Dónde hay caja? En Amalelo... Uy, vale, 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 vale Sí, en Amalelo Los malditos se van a caer encima Le va un regalo para ellos ¡Déjate! ¡Déjate, va! Recibo fuego hostil ¡Ay, marico! Abate a uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra baja Otra Abate a otro ¡Marico, remátenlo! ¡Bien! Sí, loco, pero sí, yo no tengo... No tengo el nate, ¿eh? No, yo le tiro un bazookasso de aquí para allá, marido ¡Ay! Estoy en su punto de mira ¡Uta! ¡Contacto! ¡A la mierda! ¡Mierda aquí en amarillo, cuidado! ¡Ven aquí, ven aquí! Cuidado que hay gente en amarillo cerca ¡Levántate! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Mierda! Me abate ¡Mierda! ¡Puedo curarte! ¡Mierda! 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 Cuidado que hay gente abajo ¡Hay gente aquí abajo! ¡Avanzo! En amarillo ¡Ataque aéreo de precición! ¡Cuidado, cuidado con la tirolina! ¡Una entrega de armamento viene de camino! ¡Mierda! Gas en camino La zona segura se ha trasladado Que pena que no hay una mujer Aquí en bikini o algo así Objetivo de recompensa Vale, podemos ir por arriba o por debajo ¿Por dónde queréis ir? ¿Aló? Hay gente aquí cerca, loco ¿Están subiendo o van a bajar Ahora mismo? ¡UAV enemigo encima! Me están viendo ya ¡Andando! Vela una Amarillo ahí Marquen, marquen, loco Y Luis, ¿por qué no me habla, Luis? Me cago en tabla No sé ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Loco, es que eres... Hay gente, loco Mierda Marico, helicóptero aquí Deberíamos, deberíamos coger el otro lado Así, no sé Pero cruzar rápidamente Pero que tipo de la recompensa ha caído Bien hecho Yo estoy arriba del todo Llegando al otro lado ¡El gas está atacando! ¡Avantada a la ubicación de destino! Falta el sol ¡Hala, loco! ¿Pero por qué te vas solo, marico? Después te mates y decís ¡Loco, no ayuden! No, no, no Es que estoy agarrando zona, cabrones Pero está bien, cabez de huevo Puedes agarrar zona Pero di, marico Vamos a cruzar todo Para que no me follen en el otro lado ¡Cuidadole, peónen! ¡Ahí vaso, ruido! ¡Ahí, quieto! ¡Que no me follen! ¡Ey, ya está! Estamos todos aquí, ¿no? No, los dos están del otro lado, marico Mira, te voy a poner un grafiti aquí Por acá Infantería ¡Uy! Se va a asustar a alguien, seguro Contacto positivo ¡Uno menos! ¡Oh, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira! Mira, 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 mira Mira ¡Ve aquí, Luis! ¡Veo movimiento! Necesito ayuda No tengo bala ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Aquí, aquí! ¡Chacón, ve! ¡Veo movimiento! Parece muerto, loco Ya, me caí El gas se está acercando Trasladando zonas seguras Hay que moverse Miración activa Los venganos de los ministros están ajustando El grupo está por aquí, loco Quito bala Usted tiene bala, el fuchil Yo tengo Y tengo a 30 por aquí Recibo fuego, sí ¡Ahí, ahí, 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 ahí De sniper tengo 24, toma Tírala, tírala, tírala Objetivo de recompensa identificado ¡Cárgate! ¡Uy, no! ¡Uy, no! En la casa No sé cómo carajo se salvó, hueón ¡Claración finalizada! Los precios han vuelto a la normalidad Tengo que meter mil en zona, hueón ¡Apanto! Vamos a la casa de al lado Esa Ah, la que está enfrente de la tienda Esa casa hay gente No, 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 se han ido La que está enfrente Sí, sí, no hay gente, vamos pa' allá Los precios libres ¡Ahí, se está acercando! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Ahí, super Me marqué gente Me marqué gente Deme, denme un pelo de plata para comprar un UAV ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Enemigos rescatiendo sobre la zona! Tiene la nuestra Yo tengo 4 mil Tome, tome, tome Se, se alcanza, se alcanza ¿Quién carajo está haciendo estos partidos? Sí, sí, aquí está, rampa adentro ¿Alguien necesita esto? Contacto positivo Enemigo al descubierto ¡Se disparan! UAB deberían comprar al link que tiene pantalla Mierda, tenemos aquí para allá ¡Tengo un barco! ¿Lo tiro o qué? Sí, sí, sí El objetivo de la recompensa ha caído ¡Bien hecho! ¡Soldado enemigo en camino! Tenemos que meternos, tenemos que lanzarnos ya ¡Se matan mirando! ¡UV enemigo encima! Hay gente aquí Sí, hay gente aquí Sí lo sé Estoy en su punto ¡Está tirando! 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 Queda uno, chicos. Uno solo, el último, loco. Cuidad la tienda, cubrid la tienda que no reviva a nadie. Cubrid la tienda que no reviva a nadie. Ya, me salió para allá. ¡Aquí está! ¡Maldita quien me ha quitado el puta kill, que a veces puede verlo! ¡Pobre hijo de puta, marico! ¡Oh, joda! ¡Ya estoy harto, maldita Kiku de mierda! ¡Yo! ¡Si es que mató fue el chacón! El último yo lo... Se murió por la zona entonces. No, yo lo estaba matando. Estaba en zona, estaba en zona. Estaba en zona, estaba en zona. Estaba en zona. Ya, 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 ya. La verdad es el juego. Salta al lobby que me cambio el PJ. Eso no me voy a olvidar nunca, marico. Le bajé un helicóptero que lo estaba persiguiendo a él. Lo dejó revivir y lo mató. ¡Qué hijo de puta, marico! ¡Eso no se hace! ¡No! Así no fue. Así no fue. Había un helicóptero que no. ¡Cabe la gente! No, así no fue. Es que le estaba haciendo tibak. Le estaba haciendo tibak. ¡No! Estaba haciendo tibak. Gracias.